¿Cómo vamos gente? Esto es Cuadro por Cuadro, el lugar donde venimos a hablar de cine, de series y todo lo que a ti te gusta. Somos fans, que damos nuestra opinión. Estaba manejando bicicleta por Magdalena y vi un cartelón que decía nuevas series. Así que pensé hacer un recuento para que tengas en cuenta de las nuevas series que vienen en este septiembre y octubre. ¡Arrancamos! La octava temporada de la serie de Warner que nos traerá muchas novedades como el cambio de look de Penny, el viaje de chicas entre Bec Mavé y Amy, además de un desnudo de Sheldon. ¡Hasta se queda el copiar de mi look! Todo esto lo podremos ver a partir del 30 de septiembre, no te la pierdas. El legendario drama médico estrena su temporada número 11, pero ya sin Sandra Oh, quien interpretó por casi 10 años a la doctora Christine Young. Esto se estrenará el 29 de septiembre por Sony y traerá muchas sorpresas, así que no te la pierdas. ¿Qué harías si fueras inmortal? Probablemente la respuesta te la haré el protagonista de esta nueva serie. El doctor Henry Morgan es un médico forense que no ha envejecido desde hace 200 años. ¡Imagínate! Pero que ha dedicado su tiempo a descubrir el porqué de Sheldon. Esta nueva serie es estrenada el 29 de septiembre por World Cup Channel. Así que veamos, que no pasa el tiempo. El laureado autor y ganador del Oscar, Adrian Brody, más conocido por su papel en el pianista, que por cierto se parece al papá de mi amigo. Bueno, esa es otra historia. Él interpretará a Houdini en esta nueva miniserie, donde nos contará la historia de este famoso mago, desde sus inicios hasta su misteriosa muerte. Esta serie será transmitida desde el 28 de septiembre por History Channel. Esta es la nueva serie de Sci-Fi. Elena Meeches encarnará a la única mujer lobo del mundo. Ella intentará alejarse de los hombres lobo, pero sus intentos se verán frustrados por unos misteriosos y espantosos asesinatos. Podremos ver a esta chica lobo que tiene problemas para depilarse a partir del 28 de septiembre. ¿Qué podríamos hablar de esta serie? Una de las más populares de los últimos tiempos. Walking Dead viene con su quinta temporada para prometernos muchas más balas, mucha más sangre, zombies y muchas más muertes. Además que nos revelará la identidad de los habitantes de términos y quizás hasta nos digan el paradero de ver. Todo esto lo podremos ver a partir del 13 de octubre por Fox. Uno de los proyectos más ambiciosos de DC, con 10 años en desarrollo, nos viene a hablar de los primeros años de Ciudad Gótica. Además que nos relatará la infancia del multimillonario Bruce Wayne, que con los años se convertirá en Batman. Paralelamente nos hablarán de los primeros años de Jim Gordon como detective. Es en él en donde se centrará la mayor parte de la serie. Lo realmente interesante de esta propuesta es que nos hablarán de los orígenes de los villanos muy emblemáticos del universo de Batman, tales como Gatúbela, el acertijo y hasta más interesante, el Joker. Todo esto lo veremos a partir del 29 de septiembre por Warner Channel, así que no te la pierdas. Bueno gente, como hemos visto, septiembre-octubre viene cargada de muchas sorpresas para los amantes de la serie. No te las pierdas. Suscríbete que no cuesta nada, además sígueme en Facebook para que estés enterado de muchas más cosas. Yo soy Tomás y esto ha sido todo, por lo vemos, chao.